Sale pues mis amigos, desde Culiacán, Sinaloa les presentamos el corridazo Vidal Gámez, sus amigos de Alta Nobleza y sus amigos Luceros Jr. de Badriaguato Dice y suena Se ve volar una nave por la sierra de Winora De Parra le emprendí el vuelo, bendita sea la hora Mi Dios siempre anda conmigo Me acompaña a todas horas Es Vidal Gámez Araujo, el que conduce esa nave De Parral vuela hasta Juárez, de Juárez al Cajoncito Vuela por todo Chihuahua Sinaloa y más municipios Cruzo montañas y riscos pa' llegar a mi ranchito Cuando cruzo el río verde Me tomo dos modelitos Con el viento de los pinos Mi avión roje más bonito Río de rincón de alizos Tú que me miras pasar Ya voy pasando dolores Cortando velocidad Pa' llegar al Cajoncito ¿Dónde voy a aterrizar? Pida el saludo a su gente Con aprecio y con cariño Virnia recorda su vida Tus tiempos cuando era un niño Y a visitar a su familia Primos valientes y tino Hoy traigo ganas de darme Con una buena borrachera Yo también, oiga Con la lucita, viejo En mi avión traigo cerveza Hecha empacada a la primera Y traigo un perico verde Que cante hasta que amanezca Solo me falta una cosa Pa' seguir la borrachera Hay que mandar por la banda Para pasearnos con ella También traigan los luceros Va a bailar con las morenas Ya me despido de todos De Sinaloa y mi tierra Me voy a Farra al Chihuahua Mis hijos allá me esperan Soy Vidal Gámez Araujo Y me paseo donde quiera Ándale pues Hay que dar esto por acá Vidal Gámez Lucero Junior Y Alta Nobleza Acaba lo que sí Yo me puse Por la banda de 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 los succesores Esc altar en mi amigo